Bueno, vamos a la mañanera Palacio Nacional. Juan Sebastián Solís, ¿qué se ha dicho en este día? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Luego de que la Fiscalía General de la República emitió una orden de aprehensión en contra de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, por ser autor material de sobornos en el caso Odebrecht, el presidente López Obrador dijo que su gobierno ayuda a la Fiscalía en todo lo que le solicite. Sin embargo, reiteró que no habrá persecución, que su fuerte no es la venganza. Reiteró que no perseguirá a los responsables del saqueo y que su gobierno solo ve hacia adelante. Aseguró que desde el Ejecutivo no se promoverán denuncias, pero las que están en curso deben de continuar porque su gobierno no va a actuar como tapadera de nadie. El presidente también señaló que la política de punto final es para funcionarios de administraciones pasadas, porque con los funcionarios de este gobierno se actuará sin contemplaciones. El presidente recordó que la investigación de Emilio Lozoya y la del abogado Juan Collado venían de denuncias que se hicieron antes y que todo será remitido a la Fiscalía sin dar ninguna indicación para que la Fiscalía actúe con autonomía. Más adelante, una vez que concluya el presidente su conferencia, estará también aquí, él lo anunció San Juana Martínez, la directora de Notimex, para dar un informe de la situación en esta agencia del Estado. Después el presidente viajará a una gira que realizará por San Luis Potosí. Parte de lo que hay aquí en la mañana. Gracias por la información, José.